Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Michelle y aquí estoy con Quique González Ayer, el presidente de nada más y nada menos que el Congreso Gastronómico de Popayán, algo súper importante. Enrique, cuéntanos. El Congreso Gastronómico es el evento gastronómico más importante que tiene Colombia hoy en día y tal vez Latinoamérica. Ya tenemos 21 años realizando este evento y se ha convertido en un referente en la gastronomía nacional e internacional. Generalmente estamos tratando de hacer todo el Congreso en el centro de la ciudad de Popayán, que la gente no tenga que desplazarse mucho y ahí tenemos todos los escenarios en los que se desarrolla. Tenemos invitados locales, nacionales e internacionales, siempre alrededor de un tema. En este año vamos a tener un tema muy especial y muy de moda, que es la sostenibilidad en la gastronomía. Vamos a tener a Santander de Quilichao, que es el municipio caucano invitado de honor este año y vamos a trabajar con un producto que me gusta mucho, que es el cacao. Nosotros vamos siempre desde el primer jueves de septiembre hasta el domingo siguiente y este año estamos ya preparadísimos para tener un Congreso memorable. Tenemos muchas actividades culturales paralelas alrededor del Congreso, entonces la invitación es a todos para que nos acompañen, no solamente la gente de Popayán, que venga a toda la gente del país a acompañarnos. Así es, bueno y esa es la idea, así que no se puede emprender el Congreso Gastronómico de este año, que va a estar buenísimo. ¡Gracias!